El hijo de la dueña de casa cayó enfermo Y su enfermedad se agravó tanto que no quedó en él aliento de vida Entonces la mujer dijo a Elías ¿Qué tengo que ver yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa para recordar mi culpa y hacer morir a mi hijo? Dame a tu hijo, respondió Elías Luego lo tomó del regazo de su madre Lo subió a la habitación alta donde se alojaba Y lo acostó sobre su lecho E invocó al Señor diciendo Señor Dios mío, también a esta viuda que me ha dado el albergue La vas a afligir haciendo morir a su hijo Después se tendió tres veces sobre el niño Invocó al Señor y dijo Señor Dios mío, que vuelva la vida a este niño El Señor escuchó el clamor de Elías El aliento vital volvió al niño Y este revivió Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación alta de la casa Y se lo entregó a su madre Luego dijo Mira, tu hijo vive La mujer dijo entonces a Elías Ahora sí, reconozco que tú eres un hombre de Dios Y que la palabra del Señor está verdaderamente en tu boca Te invito ahora a que ores conmigo con el Salmo 29 Repitiendo esta antífona que dice Te ensalzaré, Señor Porque me has liberado Te ensalzaré, Señor Porque me has liberado Y no has dejado que mis enemigos se ríen de mí Señor, sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa Te ensalzaré, Señor Porque me has librado Canten al Señor Sus fieles Den gracias a su santo nombre Porque su enojo dura un instante Y su bondad toda la vida Si por la noche se derraman lágrimas Por la mañana renace la alegría Te ensalzaré, Señor Porque me has librado Escucha, Señor Ten piedad de mí Ven ayudarme, Señor Tú convertiste mi lamento en júbilo Señor Dios mío Te daré gracias Eternamente Te ensalzaré, Señor Porque me has librado Quiero que sepan, hermanos Que la buena noticia que les prediqué No es cosa de hombres Porque yo no la recibí Ni aprendí de ningún hombre Sino por revelación de Jesucristo Seguramente ustedes oyeron hablar De mi conducta anterior en el judaísmo Cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios Y la arrasaba Y cómo aventajaba en el judaísmo A muchos compatriotas de mi edad En mi exceso de celo por las tradiciones paternas Pero cuando Dios Que me eligió desde el seno de mi madre Y me llamó por medio de su gracia Se complació en revelarme a su hijo Para que yo lo anunciara entre los paganos De inmediato Sin consultar a ningún hombre Y sin subir a Jerusalén Para ver a los que eran apóstoles Antes que yo Me fui a Arabia Y después regresé a Damasco Tres años más tarde Fui desde allí a Jerusalén Para visitar a Pedro Y estuve con él quince días No vi a ningún otro apóstol Sino solamente a Santiago El hermano del Señor Jesús se dirigió a una ciudad Llamada Naim Acompañado de sus discípulos Y de una gran multitud Justamente cuando se acercaba A la puerta de la ciudad Llevaban a enterrar Al hijo único De una mujer viuda Y mucha gente del lugar La acompañaba Al verla El Señor se conmovió Y le dijo No llores Después se acercó Y tocó el féretro Los que lo llevaban Se detuvieron Y Jesús dijo Joven Yo te lo ordeno Levántate El muerto se incorporó Y empezó a hablar Y Jesús Se lo entregó a su madre Todos quedaron Sobrecogidos De temor Y alababan a Dios Diciendo Un gran profeta Aparecido en medio de nosotros Y Dios Ha visitado A su pueblo El rumor De lo que Jesús Acababa de hacer Se difundió Por toda la Judea Y en toda la región vecina He Y Besas Lo que blowing H Y Los que